Con el objetivo de prestar una atención integral en el ámbito de las emergencias sanitarias, EPEX inicia su andadura en 1994. Desde el primer día, todos sus esfuerzos han ido dirigidos hacia una meta común, contribuir a la mejora de la salud y el incremento del bienestar de la población andaluza. EPEX es sinónimo de evolución constante y adaptación a las necesidades del usuario. Muestra de ello es su afán por llegar a todos los ciudadanos en cualquier rincón de Andalucía. Bajo el criterio de máxima cobertura en el menor tiempo posible, el número 061 se convierte en una referencia para todos los andaluces y en uno de los servicios más apreciados. Muestra de ello es la calificación sobresaliente que obtiene en todas sus dimensiones, destacando el equipo de profesionales que presta la atención directa. En la gestión de las emergencias sanitarias, una plantilla formada por más de 650 trabajadores, se esfuerza en ofrecer una atención de calidad. Dispone de equipos terrestres y de equipos aéreos que cubren toda la geografía andaluza y garantiza la cobertura sanitaria en grandes eventos multitudinarios, coordinando los dispositivos sanitarios especiales. A nivel nacional, es un referente clínico en el ámbito extrahospitalario. Además, su afán por la investigación le ha llevado a participar en numerosos proyectos europeos. EPES es una organización innovadora, referente en el ámbito nacional e internacional, que ya ha exportado su modelo a otros países. EPES Gracias.